Hola amigos, quiero compartir con vosotros un descubrimiento, bueno, un descubrimiento entre comillas, sería un redescubrimiento porque ya fue descubierto por Frinder Piltre a principios del pasado siglo Se trata de una serie de objetos, aquí he seleccionado dos, son muchos más del periodo predinástico egipcio, o sea, el periodo predinástico tardío, más o menos una cada, cada tres estamos hablando de unos cuantos cientos de años antes de la primera dinastía o de la dinastía cero, como le suelen llamar que es cuando se han reportado los primeros signos, oficialmente, los primeros signos de escritura jeroglífica egipcia y a partir de ahí es que se cuenta el origen de la escritura jeroglífica egipcia aproximadamente hacia el 3300 o 3400 según las últimas dataciones antes de Cristo o sea, estamos hablando de más de 5300 años el caso es que aparecieron en esta pieza, que vamos a comentar aquí ahora en un sitio, en una datación o sea, con una datación de un periodo anterior, que podría estar 500 años antes o que ya nos estaríamos montando casi en los 6000 años, casi picando los 6000 años de antigüedad, puede incluso que 6000 y increíblemente esto pasó inadvertido o sea, hasta hoy, mira que he buscado bien todos los libros de los especialistas de egiptología los que se han especializado precisamente en las inscripciones más antiguas en el origen de la escritura egipcia que abarcan desde las inscripciones jeroglíficas aparecidas en Navido, que son las que están catalogadas como las más antiguas proto-inicios, ¿no? de los inicios de la proto-escritura jeroglífica y nadie menciona estos objetos y es que estos objetos tienen escritura es que esto no tiene ninguna duda fíjense que la diferencia de los signos y la combinación de ellos es una decoración los patrones decorativos son siempre repetitivos o sea, si es uno zigzag, se repite los zigzag se repite los zigzag, si es uno zigzag combinado con una línea vertical y otra vez zigzag y otra línea vertical pero la característica de las cenefas y de los elementos decorativos es la reiteración de uno o dos motivos máximo tres que se van repitiendo de manera combinada pero aquí vemos claramente una diferenciación y esto es un principio básico de cualquier tipo de escritura que cada signo sea diferente vemos que cada signo es diferente y que a veces se repiten algunos porque obviamente en cualquier escritura en cualquier inscripción siempre va a haber uno, dos, tres o cuatro cinco signos que se van a repetir y bueno, se puede comparar en día con cualquier palabra nuestra donde vemos que a lo mejor hay dos A o tres E en una palabra, ¿no? dependiendo de la longitud que tenga la palabra o dos consonantes una M por aquí y otra M más atrás dependiendo de la palabra eso es lo normal ahora todos los signos tienen que ser diferentes aunque haya uno o dos que se repitan de manera aleatoria por decirlo de alguna manera aunque no es aleatoria pero para nosotros cuando encontramos una escritura que no conocemos bueno, pues vamos a llamarle de manera aleatoria bueno, pues aquí vemos que vamos a empezar por esta imagen debajo de la boca de esta especie de divinidad debajo de la boca hay otro signo como si fuera otra boca bueno, casualmente ese jerolífico es el jerolífico de la boca en la antigua escritura egipcia en la R entonces no es que haya dos bocas es que a partir de aquí hay una inscripción y ahora vamos a ver qué interesante es esto probablemente estemos ante la primera el testimonio más antiguo de escritura de protoescritura jerolífica egipcia si es que no es otro signario que después vamos a comentar, ¿no? y en cualquier caso sería un descubrimiento fascinante que no sé cómo ha pasado inadvertido por completo a los escritólogos debajo de este signo de la boca que como vemos repite la boca porque realmente es un jerolífico que es una boca una boca abierta en la escritura egipcia tenemos el jerolífico que en egipcio sería una N bueno, pues resulta que R y N es nombre es nombre de hecho hay una costumbre en el antiguo imperio de cuando en las paredes de las tumbas se representaban las especies de animales se ponía eso mismo o sea, se ponía la R y la N o sea, nombre y después nombre de la especie o sea, como si dijéramos el nombre de la especie o de este animal el nombre es tal el nombre de este animal es tal pero se ponía así literalmente el nombre y después el nombre del íbice del antílope en el caso del íbice por ejemplo el ña y así de la especie si es un toro se ponía nombre K que es el nombre del toro que es K entonces aquí vemos que debajo de esta especie de diosa vemos nombre entonces ¿cuál será el nombre de ella? pues el nombre de ella solo puede ser o lo que está escrito en este lado o bien lo que empieza escrito por aquí aquí tendremos estos tres puntitos podrían asociarse de alguna manera con el sistema más antiguo de indicar el plural en la antigua escritura egipcia que son tres puntitos precisamente tres circulitos no tres rayitas las tres rayitas vienen un poco después entonces es posible que el nombre se empiece de alguna manera empiece de derecha a izquierda que es con la manera habitual de escribir que se ve por lo menos desde la primera dinastía en los egipcios de derecha a izquierda y aquí hay una palabra vamos a decirlo de alguna manera una palabra después vamos a ver cómo se podría leer esto que termina aquí en un plural y esto que está aquí esa cantidad de numeritos solo puede indicar una cantidad numérica porque era la manera habitual también de los egipcios de indicar cantidad numérica con rayitas o con puntitos pero por lo general con rayitas lo que pasa es que como estamos en el periodo de los orígenes igual que el plural se indicaba y se ve en todo el imperio antiguo con puntitos pues muy probablemente también las cantidades numéricas se representarán con puntitos aquí esto está claro que ya parece más decorativo porque está de una manera vertical no tenemos jerolíficos de esa manera si lo tenemos de esta manera y de esta pero no así entonces está claro que aquí en el centro igual que lo vemos aquí esto sí es decoración aunque sea el símbolo de las aguas porque obviamente eso es símbolo acuático eso nos está diciendo de alguna manera que es una divinidad de las aguas fíjense que aquí delante esta es una perdón esta es una por delante y por detrás que lo vamos a ver y esta es otra y esta otra tiene sobre el hombro izquierdo el hombro izquierdo de ella tiene también dos signos esos dos signos seguramente no es ninguna marca tribal ni simbolismo esotérico es el nombre probablemente de la divinidad escrito también con esos dos jerolíficos después veríamos más adelante si con qué jerolíficos se pueden asociar porque hay algunos se podría asociar con un par de jerolíficos pero no está tan claro como este de aquí en este caso el nombre esto que está aquí parece parece mucho aunque está un poquito muy pequeñito tendría que haber ampliado un poco el detalle para que se viera mejor pero parece que es el alabarda o sea especie de alabarda huacha que es el símbolo del nashar que es el dios o sea al lado del nombre así como si dijéramos de alguna manera el nombre de dios o el nombre divino el nombre divino de este personaje esta diosa o lo que sea su nombre divino es y aquí vendría el nombre entonces aquí estas tres estos tres zigzag que serían como tres n seguidas en realidad no son tres n seguidas pero es el mismo jerolífico de la n porque es el jerolífico de las aguas hondiando onduladas resulta que en egipcio es mu es aguas directamente significa las aguas las masas acuáticas en general agua o aguas en plural y se pronuncia como mu también se usaba lo mismo que como logograma o sea como signo palabra que representaba las aguas también se utilizaba como fonograma para escribir un nombre o escribir otra palabra en la cual no tuviera nada que ver con agua simplemente para escribir el sonido mu o mao que sería quizá lo más correcto un mao y vemos otra vez la R pero cambiada de posición ningún problema eso en las antiguas escrituras era normal a veces orientar cambiar de orientación por una cuestión de lo que se llama armonía estética horror vacuo y horror vacío etcétera para ajustar el espacio no le cabía ahí la R de esta manera entonces solo podía ponerla de esa manera entonces quiere decir que aquí tenemos escrito algo así como mur o mauar bueno después podemos buscar en egipcio que se puede traducir con eso hay una lista considerable yo estoy seguro que no más de no menos perdón no menos de 10 voces que se podrían traducir con esa con esa consonante y habría que ver que tendríamos ahí interesante ¿no? suponiendo que sea egipcio que es el sentido como uno dice que sería el proto-egipcio ¿no? el egipcio en sus orígenes entonces el sentido como uno dice que sería una rey egipcia y si no es egipcia sería afrasiática porque el egipcio desciende directamente del afrasiático era el idioma que se hablaba en estos tiempos precisamente entre el 9000 o el 8000 hasta el 6000 5000 se hablaba el afrasiático en casi todo el nordeste todo el nordeste de África y parte de todo lo que es Siria, Palestina, Jordania toda esa zona se hablaba el afrasiático llegando incluso a Tanatolia y el egipcio se calcula que como egipcio proto-egipcio pudo haber empezado a surgir casi en los mismos orígenes del afrasiático hace unos 8000 años más o menos por lo tanto es más probable que esto ya sea proto-egipcio pero si uno de los reinos es proto-egipcio o no está en el egipcio puede perfectamente ser afrasiática que después se perdió porque muchas de las voces afrasiáticas no pasaron a todas las voces a todas las lenguas hijas del afrasiático muchas voces se quedaron por el camino se perdiaron pero muchas pasaron a una a la familia semítica otras pasaron a Berebel otras pasaron al chádico otras pasaron al lomótico y otras pasaron al egipcio pero muchas de esas que pasaron a una que otra familia no pasaron a todas a la vez o solo pasaron a algunas de ellas o sea que hubo una especie de disgregación del núcleo original afrasiático surgieron varios grupos humanos porque son los humanos los que se llevan esas lenguas y esos varios grupos humanos que dieron origen a esas distintas familias a la familia semítica al egipcio que nada más que tiene nosotros es el único miembro de una familia la familia egipcia solo tiene un miembro el egipcio antiguo no hay más después hay grupos que surgieron del mismo afrasiático y dieron origen a las lenguas chádicas a las lenguas homóticas y a las lenguas de Erebel todos a la vez comparten unos mismos tipos de características vocalizaciones siempre en A y U a veces con A corta larga I corta y larga U corta o larga no en todos los casos pero siempre vocalización A y U predominando la A aplastantemente en la mayoría de las voces y por supuesto como parte de descender toda de ese idioma afrasiático que se hablaba entre mesolítico y origen del neolítico comparten muchísimo vocabulario muchísimo vocabulario sobre todo el vocabulario básico los números etcétera muchísimos vocabulario entonces bueno habría que ver después qué podemos leer con esto lo voy a dejar para una segunda parte ahora solo voy a compartir la parte epigráfica pura sin entrar mucho en la lingüística y bueno lo que decía aquí ya nos está indicando el nombre divino probablemente o este es el nombre el nombre divino de aquí vendría el nombre que empezaría de derecha a izquierda mawar o mur seguido de un plural en ese caso si fuera así seguido de un plural sería pues muru o mawaru no sabemos en principio en principio como aquí no se le ve el cuerpo completo no sabemos si es un hombre o una mujer parece que es un hombre no se le ve pecho ninguno fíjense que aquí en esta imagen que aparecieron las dos en el mismo sitio si se representa muy claramente el pecho así que este podría ser un hombre podría ser no está claro pero no está claro tampoco que sea una diosa no se le ve en los pechos ni debajo de las manos aquí aunque los tenga así en principio se le debería ver algo de pecho pero bueno podría ser una diosa también y claro esto indicaría una cantidad de algo otra posibilidad es que el texto se lea primero por aquí sea nombre divino o el nombre directamente el nombre de los dioses y que aquí Nasharu con el plural sea o sea Nashar con el plural sea Nasharu dioses perfectamente podríamos dar esta parte de aquí como absolutamente enigmática que no sabemos realmente lo que signifique y no pasa nada cuando estamos teniendo algo tan claro como Ran que es nombre el posible jeroglífico de Dios si no es otra cosa pero es al que más se parece y un posible plural aquí y aquí tendríamos claramente un nombre como hemos hablado antes que sería repito Mur o Mahur como quiera que sea esto no parece una coincidencia de ninguna manera coincide con jeroglíficos egipcios totalmente y si no son jeroglíficos egipcios pues vamos a tener que entonces empezar a pensar que antes de que surgiera la escritura egipcia existía un sistema de escritura lineal muy parecido que hay aquí en la península ibérica desde el final del pariolítico que es muy parecido a este y están estos signos de hecho están en la escritura éltar y la escritura elpa o sea en distintas menos en el era por lo menos esto no está en el era pero si está en el éltar que desde el neolítico desde hace unos 6.000 años más o menos desde esta misma época ya se usaba en la península ibérica y bueno tenemos el elpa que es más antiguo porque parece que desde hace 35.000 años hasta por lo menos 10.000 años por ahí se estuvo utilizando durante el pariolítico superior el elpa que muchos de los signos que tiene el signario elpa que aproximadamente son unos 88 signos si mal no recuerdo yo mismo los cataloguei ya no me acuerdo si son 80 o 88 creo que 88 en el signario elpa que sí están también estos signos y ya es mucho más antiguo todavía o sea que ya existe desde mucho antes de que supiera el idioma afrasiático y bueno aquí como decía tenemos dos signos en esta otra figura que están puestos justo en el hombro o sea ahí lo pusieron fíjense que ocurre lo mismo aquí el nombre lo ponen también aunque aquí se empieza a hablar del nombre como se escribe derecha izquierda parece como que el nombre lo ponen encima del hombro izquierdo y en esta otra figura hacen lo mismo siguen la misma tradición y ponen probablemente el nombre con dos signos de esta otra divinidad que sí parece femenina lo ponen aquí el caso es que estos signos es un poquito más difícil identificarlos con jerolífico egipcio algo podría hacerse pero es un poquito más por los pelos este podría ser el meret que le llaman o el meret que es como una especie de alfada pero no es muy convencente y este menos todavía sin embargo estos signos sí los tenemos en la escritura de Eltar y en la escritura de Elpa o sea en los signarios que están aquí en la península ibérica desde finales del paleolítico y durante todo el neolítico en el caso de Eltar llega hasta casi la del bronce pero creo que si mis inscripciones que estaban siendo usadas aquí varios miles de años antes de surgir la civilización egipcia estos signos sí los tenemos entonces al final habría que ver si todo esto no va a ser Eltar o Elpa bueno si miramos la espalda de la misma figura volvemos a ver más o menos lo mismo o sea vemos un signo claro todos los signos son diferentes este es diferente este es diferente este es completamente diferente a estos dos y estos dos últimos también es diferente a los otros son cuatro signos diferentes eso no tiene nada absolutamente nada que ver con decoración eso no es un patrón decorativo ni es decoración ni es algo meramente tribal porque los símbolos tribales no son así un símbolo tribal por lo general no consta de más de uno o dos por ejemplo este se podría catalogar como símbolo tribal están digamos en el umbral límite de lo que son los símbolos tribales los símbolos tribales son casi siempre un solo símbolo que se utiliza como tatuaje o marca en el cuerpo uno o dos no más pero aquí ya no se puede hablar de símbolos tribales ni aquí tampoco no puede ser una marca de su tribu son demasiados signos para la marca de su tribu ¿se entiende? sin embargo así es como están ya está están registrados en el trabajo de Frinders no se dice nada Frinders no dice no dice nada no dice absolutamente nada pero en los trabajos posteriores cuando se habla de cosas como estas no de estas precisamente esto ha sido completamente olvidado no lo he encontrado en ningún libro de escritología pero en ninguno donde se hable del origen de la escritura en ninguno no se menciona pero si lees que hablan y bueno en ese periodo han aparecido marcas tribales objetos con la marca de la tribu esto no son marcas tribales si yo no me hubiera encontrado con esto me hubiera tragado el puento todavía de las marcas tribales o sea por eso es tan importante ir a la fuente y revisar las cosas que los arqueólogos han encontrado y han excavado y revisarlas bien porque errores de interpretación se van arrastrando después durante 100 200, 300 años y cuando ir a ver a quien 500 años pues dice Dios mío nadie se da cuenta de esto pues como es posible por la mala costumbre que tenemos de leer los libros de los cataláticos de los expertos y quedarnos con lo que dicen y amén pues igual a todo y ya está y no tomar y no tomar por nuestra propia iniciativa de bueno está bien eso está súper interesante y está genial pero me gustaría ver lo que apareció de verdad quiero ir a ver quiero ver entonces en ese caso tienes que ir a las publicaciones de los arqueólogos cuando excavaban y encontraban las cosas lo que publicaban el catálogo y ver realmente qué apareció y así es como yo siempre me encuentro todo este tipo de historias y de cosas que rompen muchos esquemas porque han estado ahí olvidadas por completo porque cuando una cosa eso es algo muy típico del mundo académico el mundo académico es muy conformista es muy conformista es muy poco dado a los cambios y se suele acostumbrar a lo que el alumno aprende de su maestro después ese alumno se gradúa gana su buen prestigio hace un buen doctorado termina ocupando la cátedra y termina dando clases exactamente como las que aprendió de su maestro con muy poca modificación y sigue transmitiendo lo mismo entonces se va creando una cadena de transmisión como si fuera clase una escuela iniciática donde prácticamente al final todo esto viene de la herencia de las escolásticas medievales cristianas al final es de lo mismo entonces se van transmitiendo la información como dogmas como dogmas que prácticamente no se pueden cambiar y no se incita ni se invita mejor dicho no se invita a los estudiantes a los nuevos estudiantes de la generación a que investiguen por sí mismos y a que si es necesario destrozar todo lo que ellos les han enseñado que lo destrocen destrozarlos literalmente si pueden encontrar si pueden encontrar evidencias contrarias de todo lo que les están enseñando como maestro ellos pues que lo hagan que lo refuten no se invita a eso los alumnos jamás jamás al contrario se les educa en el que eso no se puede hacer en que lo que dicen los maestros y lo oficial y lo académico va a misa y que ojo si te atrevas a ir en contra porque ni apruebas las tesis ni apruebas nada entonces claro por eso con el tiempo el conocimiento se va anquilosando sobre todo en las ciencias de humanidad se ve mucho más que en otro tipo de ciencias como yo que sé la ingeniería la astrofísica muchas ciencias que son más prácticas en la cual tienen que evolucionar constantemente las tecnológicas por ejemplo ahí si no se pueden quedar atrás pero en las ciencias de humanidad Dios mío las ciencias de humanidad son las más atrasadas de todas las ciencias que tenemos de hecho hay científicos puristas que dicen que no merecen ni se llama la ciencia hay científicos que no aceptan a la arqueología ni a la historia ni a la psicología ni a la antropología no las quieren aceptar como ciencia porque se dan cuenta de que son disciplinas que están muy pero muy anquilosadas con un sistema muy antiguo de prestigio académico de falacias de autoridad de dogmas que se asientan y no hay manera de ir contra ellos durante tiene que pasar mucho tiempo para que surja alguien que pueda con valor enfrentarse a eso y conseguir ganar la victoria de derrumbar un paradigma que está establecido como un dogma durante muchísimo tiempo entonces por eso hay científicos que no aceptan a las ciencias de humanidad que creen que no deberían estar clasificadas como ciencias ni sociales ni de humanidad que no deberían llevar el apelativo ciencia y cuando uno piensa en la arqueología dice bueno pero es que la arqueología excava encuentra evidencia las mide las somete al laboratorio obviamente la arqueología es la más científica de todas las ciencias de humanidad si lo vamos a pensar porque se vale de muchísimas herramientas disciplinas externas de ciencias que son más exactas y aplicadas de rigor de las que si evolucionan constantemente y se vale muchas veces de esas herramientas para poder adaptar e interpretar mejor lo que encuentra por eso la arqueología yo si siento un profundo respeto por ella porque para mi es la más científica de todas las ciencias de humanidad aún así aún así no está libre del mismo vicio del dogma o sea le cuesta también muchísimo pero muchísimo aceptar nuevos cambios aceptar nuevas realidades que las propias evidencias muestran entonces cuando aparecen cosas como esta se van guardando si se cumple con el deber se publica no todos de vez en cuando me encuentro alguna que otra historia de arqueólogos que encontraron cosas las excavaron y nunca las publicaron y cuando vienes a ver por qué te das cuenta por qué porque eran cosas completamente novedosas tan novedosas que casi la primera sensación que te va a decir esto tiene que es una falsificación porque no encaja con nada entonces ¿qué hace? en casos como esos ni se publican directamente pero incluso cuando los casos son normales por decirlo de alguna manera que todo lo que aparece es lo que más o menos se espera si dentro de todo eso esperable aparecen cosas como esta en un periodo en el que de ninguna manera puede haber existido escritura porque ya está metido en el dogma en la mente ya están programados de que es imposible que haya existido escritura antes de unos 3.000 años antes de Cristo como muchos y de hecho costó bastante en un principio aceptar las inscripciones que aparecieron y habido porque no no podían ser más antiguas que las de Sumeria Sumeria fue donde surgió la escritura y costó al final se aceptó porque la diferencia no era de más de 200 o 300 años pero imaginaros algo que ya tiene una diferencia de 500 o 600 o puede que de 1.000 años no están dispuestos a eso entonces es normal que este tipo de evidencia simplemente queden en una sola publicación la publicación que hizo Finder Pietre ya está la que hizo él y se acabó y que nadie se dé cuenta de esto ni lo comente pero aquí tenemos una de dos o tenemos inicio ya verdadero inicio testimonio de que ya la protoescritura jerolífica ya existía por lo menos como mínimo 500 años antes lo cual ya nos montamos casi en 6.000 y oficialmente sin tener en cuenta todo lo que yo he descubierto aquí en la península ibérica oficialmente sería ya sin la menor duda la escritura más antigua de la humanidad hasta el día en que se atrevan a revisar lo que yo he encontrado aquí y lo acepten esperemos que algún día ocurra o bien estaríamos antes un sistema de escritura que es muy parecido al que ya se estaba usando aquí desde varios miles de años antes no desde 500 años antes sino desde varios miles de años antes lineal o sea un sistema de escritura que fue que utilizaron gente del paleolítico que se movieron por toda Europa y por el norte de África ya hay pruebas de eso o sea esa gente no estaba aquí y de ahí no se movía no que va si está más que demostrado se movieron por toda Eurasia completa prácticamente toda África hasta el último rincón casi del planeta llegaron bueno atravesaron el estrecho de Bering y poblaron toda América del Norte hasta el sur hasta la Patagonia prácticamente en menos de mil años así que ya nadie puede aquí venir con el cuento de que Iberia está muy lejos de Egipto eso sería ya ridículo ¿no? eso ya sería ridículo entonces no no tiene por qué parecer para nada descabellado que una comunidad en Nakada haya habido una comunidad de gente que viniera de la Península Ibérica o viceversa también ¿por qué no? que de aquí fuera para la Península Ibérica y fueran los que llevaran esa escritura a la Península Ibérica hay que aceptar siempre las dos posibilidades la única cuestión es que de momento este tipo de signario que tenemos aquí en la Península Ibérica catalogado ya desde 1994 que lo vamos catalogando y tengo publicadas todas las tablas aparece en contextos paleolíticos superiores por lo tanto de momento si estamos hablando de lo mismo el origen no puede ser de Egipto o la Península Ibérica sino al revés de la Península Ibérica hasta Egipto y cuando digo de la Península Ibérica es porque no la he encontrado salvo en algunos puntos muy pequeñitos o sea un par de escuelas de Francia pegaditas al País Vasco ahí hay un par de casos pero son de los más recientes de la época de Masdyasil que le llaman que es ya es una época asiliense que es ya el paleolítico superior ya entrando a Espipaleolítico casi ya a punto de entrar en Mesolítico entonces no es precisamente lo más antiguo de lo bueno por eso digo Península Ibérica bueno Occidente de Europa si queremos meter también la posibilidad de Francia pero ya fuera de eso no aparece hay algunos casos en algunos otros lugares de Europa acercándose más a Egipto pero son también mucho más recientes son mucho más recientes ya entrando al Neolítico o sea los más antiguos siguen estando en la Península Ibérica bueno y aquí estos signos no los había comentado me da la sensación de que estos signos que están aquí no son realmente letras aunque este tiene una pinta muy interesante muy parecida a una de las variantes de las letras que aparecen aquí en la Península Ibérica de Elpa y Elta que bueno obviamente los arqueólogos la ven cuando la ven incluso combinada con el yo de salte rupestre y le llaman bueno pues Pertiforme y cosas esas que parecen peines y tal ¿no? pero este por ejemplo este signo es interesante también aparece por aquí y este bueno pues es una simple barrita es posible es posible que realmente la escritura aquí sea esta parte de aquí que más o menos los signos tienen casi todo el mismo tamaño están bastante bien ordenados y que esto aquí ya sí sea otra cosa una especie de combinación de determinativo con algo numérico probablemente también es posible probablemente no podamos traducir esto nunca bueno vamos a ver que sale que podemos leer en esta en esta posible inscripción bueno para mí no hay ninguna duda que eso es escritura lo que sí siempre va a quedar la duda es de lo que yo pueda traducir o sea yo voy a ver que sale en afrasiático o primero en protoegipcio o sea en el egipcio más antiguo de hecho hay estudios de protoegipcio de reconstrucción de cómo sería el protoegipcio entonces voy a aplicar primero protoegipcio o egipcio antiguo de las primeras dinastías y a ver que sale si sale algo interesante y en una y por supuesto voy a combinarlo también con afrasiático porque el egipcio surge de la afrasiática y más en un periodo tan antiguo tendría por fuerza muchas voces afrasiáticas incluso de las que pudieron desaparecer después en el mismo egipcio entonces vamos a ver al final después qué sale si sale algo interesante si sale algo que tenga un mínimo sentido con la figura o no o si no sale nada interesante en cualquiera de los casos lo que sí está claro y eso lo podemos dar por certificado es que eso no son patrones decorativos eso es escritura no es una simple marca tribal como podría ser esta de aquí esta de aquí sí podría ser marca tribal porque está en el umbral dos símbolos las marcas tribales no son más de uno o dos símbolos por lo general pueden buscar todas las marcas tribales de todas las culturas de tribu del mundo y lo veréis rara vez encontraréis tres símbolos y a lo mejor son tres pero que están realmente combinados formando uno solo o algo así y todos estos signos en secuencia y coincidiendo encima como he dicho la boca y se repite a otra boca porque ya no es que se repite a otra boca sino es que es ran que es nombre escrito en egipcio y además ese ran nombre no solo está en el proto-agipcio está en el afro-asiático allá es una de las voces más antiguas o sea que encaja perfectamente con el contexto y la época bueno y ya para terminar quería comentaros esta otra evidencia que también aparece bueno fue publicada por Finder Pietre en las mismas en la misma publicación esta estaba en otra página y simplemente la he montado aquí porque no me cabían las dos páginas en este espacio y bueno aquí vamos a ver a analizar otra vez cómo no estamos ante un patrón decorativo así a simple vista aparece patrón decorativo ya está pero no vamos a ver vamos a ver cómo hay diferenciación de signos totalmente vamos a fijarnos por ejemplo vamos a empezar por este esta especie de W ¿ves? vemos que está aquí pero ya después no la vemos más hasta aquí y más pequeña o sea que no no sigue un patrón aquí hay un signo aquí este que está aquí que atraviesa y llega hasta aquí como una especie de todo de río de curso un río o algo así es otro signo este que está aquí que atraviesa y tiene tres por aquí y tres por arriba con otro más y también por los lados que viene siendo como una especie de cruz de cuatro puntos cardinales está claro que es un signo eso sí sería un típico símbolo tribal es muy parecido a los famosos símbolos tribales en los pueblos africanos o sea una especie de cruz contaminado en puntas en lo que sea en flechas como si fueran flechas enfrentadas y eso es un tipo de símbolo tribal pero esto es un signo este es otro signo este es otro signo este es el mismo que este que se repite como en cualquier escritura si es una vocal o algo que vuelve a aparecer de nuevo este que está aquí es otro signo que no es este ni es este fíjense ya llevamos uno dos tres signos diferentes cuatro signos diferentes después estos dos montados es otro signo cinco signos diferentes estos dos uno encima de otro pero no montado es otro signo ya son seis signos y aquí ya es un poquito más difícil porque nos confunde un poco esto pero da la sensación de que aquí por la forma que tiene esto también estamos ante otros signos porque hace como una especie de si se ha parecido a este por decirlo de alguna manera no si parecido a este digamos pero con una rayita también aquí arriba por lo tanto es diferente este que está aquí largo hasta aquí se podría considerar este mismo vale y al lado pues tiene uno y otro que son como una especie de L que son diferentes también no están aquí arriba por ningún lado y después tenemos otra vez este tipo L que podría ser este pero invertido de posición y uno tipo V que tampoco aparece solo por ningún lado ya perdí la cuenta pero son más de una docena de signos donde algunos se repiten eso es normal en cualquier escritura entonces ¿cómo vas a decir que esto es un patrón decorativo? y después aquí vemos que se repite este signo pero invertido en la posición con otro que parece como una especie de 7 que podría ser una variante de este quizás pero de esta manera lo más lógico que sea otro signo o sea estos son dos letras en el centro mismo que obviamente están definiendo de alguna manera esta marca trivada o lo que sea y todo lo que lo rodea es una inscripción cumple con todos los principios elementales y básicos de una escritura y en este caso sería una escritura de tipo lineal bueno pues todos esos signos que acabo de enseñar todos ellos están aquí en la península ibérica usándose también en la escritura elpa y en la eltar o sea en escrituras se usan desde el paleolítico y durante todo el neolítico calcolítico y hasta el bronce o sea estamos usando aquí en la península ibérica desde por lo menos mínimo mil o dos mil años como mínimo antes que las dataciones de este sitio de Egipto puede ser casualidad obviamente ¿por qué? porque son signos geométricos y lo que pasa con los signos geométricos es precisamente eso que hacer geométrico todas las culturas de la tierra pueden hacer signos geométricos todas las culturas de la tierra pueden diseñar sus propios sistemas de comunicación gráficos de escritura para comunicarse de protoescrituras en esta época es mejor hablar de protoescrituras o sea las escrituras en sus inicios incipientes que no están muy desarrolladas gramaticalmente todavía y es normal que en cualquier pueblo de la tierra se pueda crear un signario aunque tenga 20 o 30 signos que al final cuando los compare con cualquier signario de aquí de la península ibérica donde sea sea muy parecido siempre y cuando se basen en sistemas de signos geométricos lineales porque los signos geométricos son limitados no son infinitos y esas y es algo que es inherente a toda la especie humana no es una cualidad de un solo grupo étnico humano o de una raza entre comillas es de todos los seres humanos entonces el hecho de que encontremos un sistema de escritura muy parecido a los que hay aquí en la península ibérica ya en esa misma época se usaban en la península ibérica incluso antes no quiere decir obligatoriamente que sean gente que haya venido de la península ibérica es una posibilidad pero no tiene por qué ser así puede ser una invención propia ahora cuando miramos los mitos y las leyendas de ellos qué casualidad que ponen el origen de sus dioses primigenios de atún del origen de todos sus dioses primigenios y de los cuales surgen después los humanos porque ellos los crean claro esos dioses primigenios los ponen en el gran océano de aguas frías el gran océano del diazulado de aguas frías cuya dimensión largo y anchura ni siquiera conocía a Osiris y lo ubican en las regiones de las ofrendas o las regiones del jatab que es el ocaso y ahí ponen el trono de Osiris y en los otros textos te dicen que Osiris tiene su trono y su palacio donde reina en el amenti que es el occidente entonces claro cuando ves esto ves esta escritura y ves que se parecen a las de aquí muchísimo demasiado y que en sus mitos está que en sus orígenes más remotos ellos vienen del océano atlántico de una isla que además es llamada la isla de los dioses y la representan delante de un estrecho de un canal como si fuera el estrecho hidratal hombre no te queda más que pensarla que por lo menos tienes todo el derecho con todos esos datos a pensar en una hipótesis aunque sea como hipótesis de que es posible que realmente vinieran de aquí del entorno más inmediato es decirlo de alguna manera de la península ibérica norte de Marruecos y tal por lo menos como mínimo con todos esos datos y con toda esa evidencia tienes el derecho a esa posibilidad a esa hipótesis ya no es mera especulación porque te estás basando en lo mismo que ellos cuentan en sus tradiciones y en los propios mapas que ellos dibujan de los cuales hablaremos en otro momento haremos un pequeño especial en donde haré una selección porque son unos 190 mapas por lo menos creo que sí 190 pero haremos una selección de 5, 6, 7, 8, 9 no sé 10 a lo mejor de los más llamativos de los más significativos y lo iremos traduciendo texto por texto lo que dicen y cómo lo identifican y lo que ellos cuentan y cómo se representan las islas del Mediterráneo la isla de Sicilia cómo la representan el triangular que era como se le conocía en la antigüedad por eso porque es como un triángulo y se llamaba Trinacria la de las tres puntas o triangular y vemos cómo en los mapas egipcios aparece la isla Sicilia representada triangular después viene en el Mediterráneo ocidental digamos el estrecho y delante del estrecho representan una gran isla entre la parte de lo que sería el Golfo de Cádiz perfectamente representado lo que sería la provincia ibérica lo que sería África y a esa gran isla la llaman la isla de los dioses la isla de la cuna de los dioses donde surgen los dioses primigenios donde surge la primera ciudad todo el origen entonces vemos cómo todo eso ellos lo tienen contado lo que pasa es que estos mapas son prácticamente desconocidos de hecho los principales los primeros que se hicieron que fueron en el Imperio Medio entre la dinastía 11 y 12 no los encuentras publicados en ningún lado ya está solo en la primera publicación que se hizo cuando se escapó que se encontraron y ni siquiera salen fotos ni dibujos ni nada solo se habla de ellos después esos mapas están en los ataúdes donde aparecieron en distintos museos repartidos que cualquiera puede verlo y visitarlo y los ve está por dentro muchas veces ni se fijan porque están en la parte de adentro de la tabú pero no hay publicaciones se dibujaron todo se fotografiaron todo se hizo una traducción de los textos que había adentro por supuesto y ya está solo digamos que se cumplió con el deber mínimo catalogarlos transcribir los jerolígicos y hacer una traducción y más nada una sola traducción en inglés y se acabó pero no hay no lo ves en los libros de histología no hablan prácticamente de ellos y cuando hablan de ellos hablan muy por la arribita pero no te muestran ni la imagen no te lo explican no te dicen nada y después te dicen que los mapas en el libro de los muertos hay una continuidad de esos mapas y ya está pero claro son lugares mágico-religiosos míticos inventados por los ejilicitas y no se toman en cuenta la posibilidad de que realmente ellos en esos mapas estuvieran contando algo que para ellos era una verdad aunque esté muy teñida de mitología y de leyenda pero que para ellos era una verdad para ellos era una verdad y tan verdadera que crejían en ellos rotundamente y era importante ponerlo en el atabú y en todo para poder garantizar llegar a esas tierras paradisíacas en el occidente porque para ellos era una realidad aunque para nosotros desde nuestro punto de vista cientificista sea un mito y un cuento chino que se inventó un sacerdote egipcio y le tomó el pelo a todos los demás para ellos era verdad y es posible y no se puede descartar que habiendo tantas coincidencias geográficas puntuales hasta con nombres topónimos y todo con lo que hay aquí hasta la descripción de río de lo que sería río río tinto hay una descripción que es impresionante te pone el pelo punto te dice este es el río donde no hay ninguna forma de vida dice ningún pez de ninguna clase ni serpientes venenosos siquiera viven en él y todos sabemos que ese río es así no vive nada ¿por qué? por la cantidad de química de los tóxicos que tiene que bajan de las zonas mineras que se vienen explotando desde neolíticos como mínimo y la casualidad es que esa descripción se hace justo donde debería estar el río en la parte de la península ibérica del golfo donde debería estar precisamente el río tinto que son muchos detalles demasiado entonces claro es muy posible que aunque algún sacerdote se haya inventado todo el cuento del mundo y le haya tomado el pelo a todo el mundo con toda esta historia de estas tierras del occidente de los mapas ese sacerdote parece que tuvo algún contacto con alguien de por aquí por lo menos y si él no estuvo presente y vio ese entorno y vio todo eso alguien se lo contó muy bien al detalle y bueno para no maría mucho la perdida lo que no tenemos en ninguna prueba de todas maneras es de que los egipcios cuando empiezan a contar estas historias que parece que es en el imperio medio no tenemos ninguna prioridad de que realmente supieran fuera algo que ocurrió seis mil digo tres mil años atrás cuatro mil años atrás cuando aparecen estas evidencias de eso no tenemos prueba puede que sí puede que no no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca a menos que aparezcan descubrimientos muy sensacionales que nos den mucha información sobre esas cuestiones y nos permitan aclarar esas dudas bueno espero que os haya sido interesante esta evidencia para mí es súper fascinante para mí no cabe ninguna duda de que estamos ante un sistema de escritura lineal o protogerolífico egipcio pero estamos hablando de como mínimo unos 500 años antes de lo que se acepta para la antigüedad de la escritura egipcia así que por lo tanto debería ser considerada y tratada como se merece como lo que es no es una marca tribal eso no es una simple marca tribal un abrazo y hasta la próxima un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima